Bien, vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 decía ¿Para qué sirve el comando sudo aptitude undate? Bien, pues primero Evidentemente el comando sudo es para poder ejecutar el comando que sigue con los permisos del administrador aptitude es un comando que se utiliza para instalar nuevos paquetes en linux, pero con el modificador undate realmente no instala nada, sino lo único que hace es contactar con el repositorio y comprobar si los paquetes que tenemos en nuestro equipo son más modernos o más antiguos que los paquetes que hay en el repositorio y entonces marca con el siguiente comando el comando sería safeugrade para actualizarlo realmente. Es decir, que la contestación correcta vamos a ir por eliminación para instalar nuevos paquetes en el sistema no, porque no instala nada. El undate sirve para comprobar si tenemos el paquete actualizado o no pero no lo instala. ¿Para actualizar linux a la última versión? Tampoco. ¿Para actualizar los paquetes obsoletos del sistema? Bueno, esto hemos dicho de que no actualiza nada es decir, los paquetes no nos toca simplemente comprueba si hay paquetes más nuevos en el repositorio Para refrescar la lista de los paquetes disponibles en los repositorios esta es la correcta. Es decir, que hay que marcar como correcta esta, la T Para instalar el paquete undate todavía peor Para instalar el paquete undate realmente tendríamos que ejecutar el comando sudo aptitude con el modificador install y el nombre undate Si en el caso de que existiera un paquete con el nombre undate, que no es el caso Y con esto estaría pues finalizada la contestación a la pregunta número 5 Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!